Elisa Echeverra nos acompaña a esta hora de la tarde para enseñarnos cuáles son las aplicaciones con las cuales podemos nosotros planificar nuestros viajes, desde tiquetes hasta los mejores planes, no necesariamente solo los más populares o los que todo el mundo conoce. Y recibió el memo de que había que venir con el gin roto, sin gin roto no podías entrar, estamos mal de presupuesto, que todas estamos rotas. Si nos ponemos de acuerdo nos llegamos así, ¿cómo vas? Hace rato no venías. Hace como dos años no me invitaban a este espacio tan chévere. Me presento, soy Lina. No nos conocíamos, ¿cómo estás Lina? Yo soy Liz de Maleta Andariega y qué rico estar aquí otra vez. Gracias a ti, no necesitas invitación, tú eres de la casa. Chicas, ¿cuándo voy? Pues y listo. Ya sé qué mensaje voy a poner. Bueno, comenzamos. ¿Aplicaciones útiles para buscar viaje? ¿Cómo deberíamos empezar a planificar cualquier viaje? Hay unas que son súper útiles, incluso durante el transcurso ya. Hay una que es mi favorita, esa la uso hasta para buscar aquí un lugar en la ciudad y hay muchas personas que no la saben manejar y es Google Maps, que es súper básica. A mí me encanta. Y que incluso la mayoría de teléfonos ya la traen instalada. Esa es genial. Google Maps no solamente te muestra la distancia entre un lugar y otro, sino que te da las opciones de transporte, te pone cómo puedes llegar hasta allá, qué rutas de buses, cuál es el tren, cuál es el metro, es súper chévere. En carro, caminando. ¿Cuánto te demora si vas caminando, cuál es la ruta que debes tomar? ¿Y eso cómo lo busco? Google Maps. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito aquí. Las tengo por aquí junticas. Ahí, no sé si ya pueden ver. En pantalla. En pantalla mi teléfono. Ya lo van a mostrar. Y sabes también qué, qué, pues yo soy como nueva en eso de las aplicaciones y tú vas en Google Maps, para que me corrijas, y a veces necesitas algo y le pones y te buscas sobre el camino. Te da los estacionamientos que tengas cerca, bombas de gasolina, te da hoteles, restaurantes, farmacias, tiene un montón de cosas súper chéveres que creo que muchas personas no las utilizan más por falta de conocimiento. Entonces ahí está, por ejemplo, Google Maps, ahí nos estás enseñando. Por ejemplo, acá vamos a poner algo que queda súper cerca para que tengamos una idea, el edificio que está al frente. No, Luchi quiere unos pan de quesos. No, no estamos viendo el domicilio. Me voy a comprar pan de quesos hasta ahora. Unos domicilios para ir a caminar para que mande uno a los muchachos caminando. Pero no, la alpujarra, porque la alpujarra. Te vas a poner la alpujarra. Quienes vienen a Medellín, a Plaza Mayor. Ah, el business para que nos dé un poquito más. Viene un turista, viene una feria, pone Google Maps, pone Plaza Mayor. Entonces tú le pones cómo llegar y mira aquí arriba te dice, en carro te vas a demorar dos minutos. Sí. Si vas en moto te vas a demorar uno, si vas caminando te demoras cinco y el muñequito que tiene la manito hacia arriba, que acá lo voy a seleccionar, te muestra qué rutas puedes tomar, si necesitaras un bus te muestra cuáles son, esa es súper clave. Otra que me encanta se llama TripAdvisor, que nos muestra de lo que ustedes estaban conversando ahorita, yo personalmente llevo 12 años de mi vida viajando y amo las experiencias locales, para mí no hay nada más rico en un destino que salir de lo comercial, y por ejemplo Trip es súper buena para las calificaciones de los hoteles, de las experiencias, y miren por ejemplo aquí cosas que hacer, es una de las opciones de Trip, Y vamos a ponerlo, si quieres vamos a Miami, pero pongámoslo en Medellín, que a la gente lo va a tener más cercano, entonces por ejemplo yo le pongo Medellín en cosas para hacer, y mira ahí me empieza a mostrar, puedes ir a la comuna 3 y al Grafitur, comida callejera, día completo en Guatapé, excursión de café y equitación en Medellín, espacio sensorial, o sea un sinfín de actividades súper interesantes, Lo que pasa es que a veces muchos planes son muy comerciales, entonces es como que todos vamos a hacer lo mismo a los lugares que visitamos, y normalmente lo que tú dices son unas filas y unos espacios muy concurridos, que rico uno salirse de eso tan comercial. ¿Qué tan ciertas o qué tan reales son las opiniones en TripAdvisor? Porque yo como dueña de un restaurante yo me pongo a opinar, y todo maravilloso, y todo maravilloso, y todo maravilloso, ¿Cómo detectar? Sí, lo review, porque yo leo mucho los comentarios, lo review. Ustedes saben que nosotros somos una agencia de viajes hace 6 años en Medellín, y esta es la página que consultamos incluso los agentes de viajes de Colombia y del mundo, les voy a contar algo, a nosotros un pasajero nos dice como, en las opciones de hoteles que me estás dando, yo quiero ver fotos, o cuéntame del hotel, les digo, no vayan directamente a la página del hotel, porque si, lo que tú dices, si yo soy la dueña del hotel o del restaurante, voy a poner lo más lindo del mundo. En corporal, en bellezco, en bellezco. Exacto, Trip, les voy a mostrar por ejemplo, hagamos el ejemplo con cualquier hotel, díganme un hotel que se les ocurra. ¿En dónde? ¿El Seratón? Sí. Pongan el Inter. El Inter, listo. Tradicional. Tradicional, con el Inter. Yo empiezo a darle hacia abajo, aquí como están viendo en pantalla, y me dice, este hotel tiene 918 opiniones, 367 son excelentes, 293 muy bueno, nos va desagregando, y empiezan las experiencias de los viajeros, cada uno deja su reseña, incluso comparten fotos. Para nosotros, esta es una página súper confiable, Trip es donde nosotros siempre miramos la calificación de los hoteles, y saben que es súper chévere, no solamente es como los califican, dependiendo del servicio, sino que por ejemplo, en las experiencias, alguna vez en Punta Cana, uno de los planes obligados allá, es ir a Isla Saona, de los mares más lindos que he conocido en mi vida, es ese, es un show, y leí ahí en Trip, leyendo las experiencias, que vendían unos kitsitos de pirata, para hacer unas fotos espectaculares, allá obviamente son más costosos, los conseguí aquí como en 10 mil pesos, y ese kit fue la sensación en ese catamarán, todos querían una foto con el kit en el país, y se hubiera llevado una docena para vender. La próxima vez se va con el mando de una docena para vender. Claro. Y toda esa información la tenemos a través de estas app, que son una maravilla para los viajeros, y que nos ayudan un montón. Bueno, ¿qué otra aplicación hay por ahí bien buena? Otra que me encanta, para los viajes fuera del país, es Google Translator, es súper importante. Un salvavidas único. Yo la mandé a Lina, he mandado a Sandra, todos con ese. Con el Google. Cuando Sandrilla se fue para... Cuando estuvo en Dubái. En Catar. En Catar. En Catar. Yo le puse, vea, del árabe al español, para que usted entienda el título. Esa es maravillosa cuando estamos en el exterior. Mira, por ejemplo, lo más importante es que descarguen cuando tengan internet los idiomas que van a utilizar en el viaje. Si no los descargan, no les funciona, sino teniendo internet. Pero venga, que yo soy súper montañera, yo como descargo un idioma. Listo, les voy a enseñar. Desde el principio enseña. Ahí está en pantalla. Entonces, les voy a mostrar primero el ícono de la aplicación. Es este, lo voy a seleccionar aquí. Ahí, ahí, ahí se me fue. Es Google Translator. El traductor de Google, pues como el más básico, hay un montón, hay demasiadas. Pero ese es súper bueno. Pero este es súper bueno. Y es fácil de manejar. Sí. Entonces, el idioma inicial, el que está a la izquierda, es el nuestro. Y a la derecha, tú le das donde aparece inglés. Normalmente inglés es el primero que nos aparece a todos. Pero ponele uno bien raro. Vamos a ver. A mí me pasó eso. En Praga, no entendía ni inglés, ni español, ni nada que se pareciera a nada. El idioma más diferente a cualquier cosa que yo haya visto en la vida fue en Praga. No pude ver ni siquiera que hablaban. Y todo, ni en la escritura, ni en la forma de hablar, ni en nada. Y ¿sabes qué? Pasa incluso a veces, por ejemplo, en Bélgica, la mitad hablan francés y la mitad neerlandés. Ay, más complicada. Y entre ellos no se ayudan porque son súper recelosos con sus idiomas. Es uno como, bueno, ¿y yo aquí qué hago? Pero es una maravilla esta herramienta. En Checo, ponga en Checo. Me tocó pagar una multa carísima en el metro. ¿En serio? Sí, carísima en el metro. Y ellos lo ponen, y a propósito, lo ponen en Checo. Y uno no sabe, se sube al metro y va a la policía y te pide cierta cosa. Y a todos los turistas nos multan. No te puedo creer. O sea, unos checos. Unos chuecos. Unos chuecos. Unos chuecos chuecos de tiempo completo. La checa, niña. Entonces, tú pones ahí donde aparece inglés. Entonces, vamos a escribir en buscar Checo. Y le vamos a dar, mira que de una aparece y aparece la opción de descargar. Le vamos a dar descargar. Mientras él descarga, vamos a hacerlo con otro que yo ya tenga aquí previamente para que no nos deje ahí en tiempo. Por ejemplo, uno de los viajes más concurridos ahora en nuestra agencia de maleta andariega es Turquía y Duay. Turquía. Entonces, vamos a hacerlo con el turco, que es bien complicado también. Cuando yo ya lo tengo descargado, simplemente escribo, le doy buscar. Y listo. Merjava Nasil Sin. Ya saben todas cómo saludar en turco. Merjava. Merjava. Sí, sí. Salam alaikum. Pero por favor, en Turquía hay mucho papacito. ¿Cómo se dice? Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé en turco. Merjava bebé. Hola, bebé en turco. Merjava. Que le desplay. Que le desplay como para escuchar. Ah, bueno. Eso. Tiene opciones. Este Google Traductor tiene. ¿Cómo? Escuchemos. Ah, tengo el volumen abajo. Una que diga, turco, ¿quieres ser mi novio? Salam alaikum. Alaikum y salam. ¿Cómo? Lo único que sé. No, pero eso es en árabe. No sé si se está escuchando. Pero en Turquía te entienden. Ah, sí, pero eso es en árabe. Miren, miren. Salam bebek. Salam bebek. Salam bebek. Eso se me lo aprendí. Salam bebek. Estás enamorada. Salam bebek. Yala, yala. Yala, yala. Habibi. Habibi, yala, yala. A Colombia, yala. A ti nevoce. Ese se le mira a todos árabes. Habibi pa' todo. Habibi pa' todo. Habibi a todo. A ti nevoce. Y que te deshaco cuánto cueste. Oíse, pero. Bebé, no es porque es de bebé. Estás pensando en bebé. Pero qué, tengo que, tienes que ir conmigo. Sí, claro. Por favor, necesito esta traductora. Pero le toca llevar otras cinco para el aren, aguantarse eso y aguantarse el camello también. Adiós, bebé. Sí. ¿Cómo se hace? Ajá. No, ¿cómo se hace? Adiós, bebé. No, yo no me acuerdo. Javi. No, adiós, bebé. Salam. Porque hay que llevar cinco más y aguantarse eso. Adiós, bebé. Adiós, bebé. Dice, otra recomendación. En el medio minuto. Salam bebek. Otra que me encanta. Moneda. Súper importante cuando viajemos al exterior. Sí, pasaderos, cambios. Se me perdió, espérenme un segundo, pero moneda te da incluso la opción de ponerla en diferentes, por ejemplo, puedo poner al tiempo, mírala, aquí está, puedo poner en dólar americano, en euro, en peso colombiano, en turco, por ejemplo. Sí, ajá. A la vez, en una sola pantalla me muestra absolutamente todo. La moneda internacional más fácil. Ah, te las pasas, es que no veo tan lejos acá, pero te las pasas y todas tú, 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 tú. Maravilloso. Sí, mira, ahí está el ejemplo. Si lo pueden ampliar un segundito, está. Si yo pongo 10 dólares, me dice, es 9.5 euros, son 48.238 pesos colombianos, 189 liras. Pero te voy a decir una cosa. No, moneda se llama en la aplicación. Yo ese no lo quiero ver con el peso colombiano, porque es que... En el peso colombiano, porque se le dañó el paseo. No, porque entonces uno no se compra nada, no se gasta nada, no toma ni agua. ¿Sabes qué? Pero es importante uno saber cuánto está. No, no, sí, es verdad. Sí, pero es duro. O sea, duele, pero es necesario saberlo, porque también uno se puede desfasar y se le daña el viajecito porque le fue la mano. Es como es tu Instagram, para quienes quieran asesoría para todos sus viajes. Otra hacía la carrerita que les va a servir un montón, se llama Fly Radar, y es donde ustedes pueden ver en tiempo real todos los vuelos del mundo. Si van al aeropuerto a esperar un familiar y no saben si ya aterrizó, si salió puntual. Súper certero, legalísimo. Fly Radar te muestra los vuelos del mundo en tiempo real. Nosotros en nuestras redes sociales, que es arroba maleta andariega, estamos compartiendo todo el tiempo, información de valor que les puede servir muchísimo para cualquier viaje que vayan a hacer en su vida. Bueno, a viajar, que soñar no cuesta nada. Vamos a viajar. Gracias Liz por acompañarte. Gracias. Muchas gracias. Les traje un racalito. ¿Sí? Ay, que nos va a dar. Con mucho cariño se le pueden poner a sus maletas, a sus chaquetas. Un identificador. Me encanta. Yo que uso chaquetas. Un poquito de maleta andariega. Qué pena es que yo estoy como discapacitada con este hombre. No me puedo tirar. Ay, eso está muy lindo. Ah, desde Somos. Oye, pues. Yo sí me lo voy a poner de una. La mía es propia, así que. Una falsita y volvemos. La mía ni se da.